Hola bienvenidos a Camilla García TV, el día de hoy te voy a traer 9 mitos y verdades sobre el refresco Si quieres saber estos mitos y verdades sobre el refresco, quédate, empezamos Número 1 Solo tomo refrescos sin calorías porque no engordan Esto es falso, el nutricionista James Guerra señala que aunque las gaseosas se presentan como libres de calorías Estas si causan consecuencias que conllevan al aumento de peso Las personas al consumir estas gaseosas incrementan el consumo de otros alimentos altos en energía Porque piensan que al estar consumiendo menos calorías pueden exceder el consumo de otros alimentos altos en grasa Número 2 Los refrescos pueden causar diabetes Esto es verdad, el consumo de soda puede causar diabetes, sin embargo es solo un factor de riesgo junto al sedentarismo Consumo de alimentos altos en azúcares refinados y el factor hereditario Número 3 Los refrescos claros son más saludables que los oscuros Esto es verdad, el color oscuro de la gaseosa se debe a que contiene componentes como la cafeína y el ácido fosfórico La cafeína puede causar un aumento en el ritmo cardíaco y el ácido fosfórico puede ser nocivo para los riñones Número 4 Le debo mi celulitis a las gaseosas Esto es verdad, la gaseosa si puede generar celulitis si es que existe una predisposición genética Ya que el exceso de azúcares refinados ayuda a la producción de grasas en el organismo Número 5 Los refrescos debilitan los huesos Esto es falso Especialistas señalan que el motivo viene de la creencia que si tomas gaseosa dejas de tomar leche Sin embargo no hay investigaciones que vinculen la densidad de los huesos con la gaseosa Número 6 El azúcar de los refrescos engordan Esto es verdad, como se señaló anteriormente el exceso de azúcares y calorías aumentan la producción de grasa Pero lo que verdaderamente causa obesidad es el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios Número 7 El caramelo de las bebidas como colorante puede causar cáncer Esto es falso Este mito nació tras un experimento en el que se daba caramelos a ratones Y algunos de ellos desarrollaron cáncer respecto a humanos No es de todo falso pero solo si se consume mil latas de gaseosa al día Número 8 Los refrescos afectan mi estómago Esto es verdad Consumir gaseosa aumenta la cantidad de jugo gástrico causando gastritis y reflujo gastroesofágico Número 9 El consumo de refrescos causa caries dental y daña el esmalte dental Esto es verdad Los componentes de las bebidas gaseosas producen que el esmalte de los dientes se desgaste Y esto puede llevar a la aparición de caries Y bueno esto ha sido todo Espero que te hayan gustado estos nuevos mitos y verdades sobre el refresco Muy importante Comenta si ya te sabías alguno y comenta si me faltó alguno Y recuerda que te puedes suscribir a este canal y activar las notificaciones Para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue una notificación a tu aplicación de youtube Nos vemos la otra semana con un nuevo video Hablemos de comida Bye ¡Suscríbete al canal!